Ya usted lo sabe, hasta el 22 de marzo va a sesionar en el Palacio de Convenciones de La Habana y en el recinto ferial Pavespo, la 19ª edición de la Convención y Feria Internacional Informática 2024. El lema que acompaña el evento será por una sociedad digital para socializar los resultados basados en la investigación, la innovación y también el desarrollo colectivo de manera que permita proyectar la importancia, el uso y las capacidades que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación en el tránsito a una sociedad digital. Esta tarde vamos a estar conversando ya en los minutos finales sobre un tema que es novedoso dentro de este evento, la gestión del capital humano en el sector de las TIC con un enfoque de género. Para ello nos acompaña Giovandra Hernández Lobaina, directora de Capital Humano del Ministerio de las Comunicaciones. Bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias Mara. Un placer tenerte con nosotros. El placer es nuestro estar en este día además especial y estar el día de hoy anunciando que por primera vez en el evento informática se va a estar acogiendo un espacio para la gestión del capital humano y sobre todo también con un enfoque de género y agradezco mucho que hayamos sido invitados en el día de hoy, fundamentalmente que es un día que trabajamos en función de propiciar que se elimine la violencia contra la mujer y por eso agradezco que ambas estemos vestidas de naranja, que también un poco apoyamos esta causa para la eliminación de la violencia de niñas y mujeres en nuestro país y en todo el mundo. Vamos a adentrarnos entonces en qué radica la gestión del capital humano y por qué es importante llevarlo también a este evento que se va a desarrollar en marzo. Bueno, la gestión del capital humano se desarrolla en todos los ámbitos de empresariales y de gestión en general. La gestión del capital humano no es más que la gestión que se hace con los trabajadores, con el hombre, desde la captación, desde su selección y desde su formación. Nosotros, dentro de todo nuestro sector, trabajamos mucho en función de seguir preparando a ese capital humano que se forma y que llega a nuestras organizaciones porque, por supuesto, las tecnologías de la información y las comunicaciones es algo que está en constante avance y que eso no se puede detener en el tiempo, su formación, su preparación y toda su gestión en función de que ese capital humano esté cada día más preparado acorde a las tecnologías nuevas que van surgiendo y llevarlo, ¿por qué con enfoque de género? Porque a partir del año, a partir de que se aprobó el programa Adelanto a la Mujer por nuestro país, estamos mirando casi todo lo que hacemos con un enfoque de género y la gestión del capital humano no se puede quedar atrás. Ahí se abarca desde lo que hacemos en formación vocacional, desde lo que hacemos en orientación profesional, todas las carreras asociadas a nuestra gestión y también cómo vamos captando e introduciendo muchachas y mujeres a los cargos y también a los cargos de directivo. Todo eso lo vamos a llevar, vamos a tener, estamos preparando una sesión muy bonita, va a ser específicamente el día 19, martes 19, con varios invitados y vamos a estar interactuando todo el sistema del Ministerio de Comunicaciones con sus grupos empresariales, con sus empresas como Etexa, los parques científicos, incluyendo las formas de gestión no estatal que tenemos dentro de nuestro sector. Entonces estamos organizando algo bien bonito, bien emotivo, que por primera vez, reitero, vamos a estar celebrando dentro de este espacio de la Feria Internacional Informática. ¿Pudieras comentarnos también sobre algunas de las buenas prácticas en el contexto de este evento y sobre todo en la gestión del capital humano en el contexto actual de nuestro país? ¿Cómo no? Podemos comentarle que la gestión del capital humano en general dentro de nuestro sector abarca mucho todo lo que tiene que ver con la transformación digital, abarca también todo lo que hay que seguir avanzando en función también de apoyar y aportarle a otros organismos y vamos a estar allí abordando desde retos, estrategias, fundamentalmente queremos llevar resultados que hemos tenido hasta este momento, pero también estrategias, la gestión por roles, por tecnologías, que eso en otros sectores no se escucha, pero en nuestro sector es tan importante para el todo desarrollo de software, etc. ¿Y cuáles son los principales desafíos y las oportunidades? ¿Cómo no? Desafíos y oportunidades tenemos y son crecientes cada día más. En el contexto actual, como mencionaba ahorita, todo lo que tiene que ver con la transformación digital es algo que aunque sea transversal a todas las organizaciones, nos toca desde dentro y hemos también estado trabajando en función de seguir avanzando desde las edades más tempranas en lograr que esta sociedad sea una sociedad cada vez más inclusiva y con más oportunidades y sobre todo dentro de las tecnologías. Ya que toca el tema de género, el enfoque también de las TIC, ¿cuál es en sentido general a su consideración? ¿Cuáles son los retos que representan para las mujeres en nuestro país desde el punto de vista y también de los proyectos para un futuro desde las TIC? Muchos retos. Las mujeres dentro de nuestro sector tienen muchos retos, pero también muchas oportunidades. dentro del evento, entre las cosas también que vamos a presentar, son cargos que históricamente en organizaciones que tenemos se desempeñaban por hombres y que ya vemos mujeres que pueden acceder a esos roles, a esas labores y por supuesto todos son retos porque se dice superando cada vez más y para nadie es un secreto que, como mismo decía, las tecnologías van avanzando muy rápido y las mujeres tienen un doble reto ahí porque no nos desligamos de todo el reto de la familia, de la casa, además del trabajo de los hijos y entonces hay que estarse superando constantemente y por supuesto que son innumerables los retos que tienen las mujeres dentro de este sector. Gracias a Ivandra. Y lo importante es que se avanza. Ese es el punto importante, que se avanza. Muchísimas gracias a Ivandra Hernández Lobaina por compartir con nosotros por primera vez en tiempo real en nuestra emisión para hablar sobre este tema. Nosotros vamos a continuar revisando otras informaciones ya en los últimos instantes desde nuestra revista. Usted no se desconecte. Muchas gracias. Muchas gracias.